Y es lo que decía yo antes, todo este proceso va a acabar en un empobrecimiento de las clases medias y medias bajas en los países ricos y de las clases pobres y trabajadoras más básicas en los países medio ricos o pobres. Entonces, globalmente hablando, es lo más antisocial que se ha hecho nunca. Estamos fomentando una especie de capitalismo aplastador sin querer, sin preverlo, de aplastador de las clases más desfavorecidas del mundo. Yo no sé, vamos hacia un mundo muy numeroso y que en lugar de menos pobre, más pobre. No los ricos, ni los medio ricos, los de la mitad para abajo.